¡Suscríbete al canal! 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 Música Música A veces no hay un jugo, de estrellas hay 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 jugo Y ya tú, con la tawai Peixasela y goce Ima güirema mi vida Ale cola, ay ju, mi va Ay sincera, send y ven Ayepango y gusto y tera E la peixas ya y coro Ya hay ju, a niña y mero Por ahí ju, o rend y ven Peixasela y goce Peixasela y goce Durante toda mi vida Ay por en el ay, va, iba A más de allá, yo hay ju, ve Porque en ese be, ja, eva Con tu be, ja, y la alegría Ima güirema mi, ay cua, iba Mentira y guapa, y te Peixasela y goce Peixasela y goce Con en ti be, ay, co, ay, ya Y ya de, co, la confianza Moco y be, va, doy, ve Ayepango y ante, para siempre Oño y no, na, ma Con en, allá, yo, a mi, co, ay, ya Yo hay ju, a moco y be Peixasela y goce No me levanté, güey No me levanté, güey M, A, B, M M, M, A, B, A, B, A, M A, E, K, D, P, G, A, B S, A, H, O, B, C, Y, O, B, C, Y, O, M M, A, B, C, Y, O, 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 B Apear Jarete cutre, hay cole como un dos pepe Ajá y joa por el que me, de maite banda bejá Pero a mí se da igual, hay coveje puya puype Hay coveje puya puype, tristemente apúrate Peñante de mi nacer es que mi viva Debe comba era por andoce mil De aquí para él la se va a ir a De la pamba él de recalcó la Segunda y guay, pende pe a pe Pupe salopi, me dio a dudar A que ya ya y hui, la pesa ya y co De la pamba él de recalcó la A ver, puse mi de o pendejuro El amor se veña andoño y nuna Ayer pa' con agua y eres tamasebe De la pamba en derecha al doblan Mamá es el min de yepe, en derecha y boté Mamá y lepa, en derecha y me Roja ságan muételeí, roja sá semín de yepe Ná será y juve y mapandé Roja ságan muételeí, roja sá semín de yepe Ná será y juve y mapandé Ajá, tu amantero está, aunque sea Ayer pa' con agua y eres tamasebe De la pamba en derecha al doblan Mamá es el min de yepe, en derecha y me Roja ságan muételeí, roja sá semín de yepe De la pamba en derecha al doblan Mamá es el min de yepe, en derecha y me Roja ságan muételeí, roja sá semín de yepe Mi simila esperanza en vez, en derecha y me gamá es el min de yepe, en derecha y me Proja y cuja vuelta a sufrir Hoy por taja huere va a ser De nacer voy a ser y dormir Ay ñas me quebran tacua y te picondé Pero pase a juventura En boche lo viamos traité De nacer voy a ser y dormir Ay ñas me quebran tacua y te picondé Se posuna, se posui Para mi amor veuse A ponder a mi de nacer Ay ñas me quebran tacua y te picondé Ay ñas me quebran tacua y te picondé Solo se nace con suelo Sobre mi acuatía Daí por ella Pero maniquita Cereza y pentea escribí O pevare, guare, letran de maldere Distinguí Y ñas me quebran tacua y te picondé Y ñas me quebran tacua y te picondé De nacer voy a llorar Sábado será por cierto Ñe cumplirá el cereje Che con el abrazo al cruzador A ño amo a empue Música A seguir calle por calle, laje calandepo y poré Dareko deima con suelo, co apenima mover Coenvamos el lucero, acompañan a su pelaguía Traiga la mano derecha, adiós mi prenda perdida Música Ya are temarejo jagüen Hay pota mintere yuye Temo canico cerezaen de causa y comiba oñe E yuye ven, na se moiro mi Música Dabé, abeima con abecen de leje en ese y no vueltín E yuye ven, na se moiro mi O miña que ya sabe pues Música Y ya are temarejo jagüen de leje en ese y no vueltín E yuye ven, na se moiro mi Y ya are temarejo jagüen de leje en ese y no vueltín Música Y ya are temarejo jagüen de leje en ese y no vueltín Música Y ya are temarejo jagüen de leje en ese y no vueltín Música Tu sacrificio y tu desvelo para mi dicha la debo a ti Quisiera estar siempre a tu lado sobre tus brazos a descansar Para decirte en este día Felicidades en tu día papá Para decirte en este día Mil felicidades en tu día papá Música Muchas canciones se hicieron A la madre A la novia Pero esta vez te canto a ti papá Música Quisiera estar siempre a tu lado sobre tus brazos a descansar Para decirte en este día Felicidades en tu día papá Para decirte en este día Mil felicidades en tu día papá Música 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 Música